hola y por aquí estamos con un nuevo vídeo más de pokémon escarlata bienvenido al próximo santuario que la verdad es que me da un poco igual en qué orden hacerlos porque como no sé qué pokemon hay en cada santuario pues me da igual en el anterior vídeo hice el legendario del santuario de aquí el santuario de vas que nombre más raro la verdad de vas y es que ni lo leo bien la verdad y bienvenido a este al santuario glaceratio así que vamos a ver y tengo los mismos pokémon que utilicé en con el legendario anterior quieres tocar el santuario sé la verdad es que creo que el legendario que más bonito me va a aparecer va a ser el anterior me ha gustado mucho creo que el resto no me va a gustar tanto a ver ahí está es bonito esto es bonito también pues éste creo que era el que no tenía la sombra porque tenían todos los libros de la pokédex aunque no estuviera registrados tenía las sombras y éste no me suena que lo tuviera y los otros dos creo que no me van a gustar la verdad pero por eso se llama glacerati o algo así porque es de hielo tiene lógica vale pues vamos a hacer un falso tortazo obvio por cierto se me ha olvidado guardar el juego antes de venir pero bueno a ver no creo que tenga problemas no creo que la lee ya veremos aunque imagino que aunque lo mate sin querer a ver le estoy haciendo falso tortazo no lo voy a matar pero en el caso de que se me fuera a la olla o algo supongo que podré volver a intentar capturarlo pero no lo sé bueno vamos a empezar a tirar pokéballs al anterior pokémon no le bajé tanto la vida a éste sí que lo habré dejado a un ps bueno bueno súper eficaz no pasa nada podemos cambiar de pokémon no sé quién ponerme la verdad voy a sacar el kilowatt él igual que antes me hacía ilusión a ver este poco será era siniestro también no serán todos los legendarios siniestros no tengo ni idea pero cuando sacas las las estacas te suelen poner que es una estaca no sé qué y siniestra a lo mejor todos son siniestros la verdad que no lo sé pero pronto lo averiguaremos uy uy ahí es casi voy a lanzar una super bowl a ver puedo probar a sacar al lefe y intentar dormirlo pero es que me va a reventar mejor mejor no la verdad porque me va a atacar antes que yo y me va a matar de un golpe y pues no no tendría sentido que hiciera eso la verdad pues voy a sacar al almarro está casi en el nivel 100 bueno a ver casi entre comillas ¿no? perdón así es al que menos le queda del equipo ahí me ha hecho ilusiones pensaba que lo capturaba pero demasiado rápido sería joder es que me hago ilusiones nada que ahora no quiere antes era como que casi que sí y ahora es que casi que no vamos muy bien sin palabras me voy a curar porque lo tengo alfabéticamente esto no sé por familia y mejor es que si no tengo que bajar para encontrar las pociones a ver si lo capturo me hacen muchas ilusiones todas las veces igual me voy a tirar una honor me está haciendo ilusión en este momento y lo voy a hacer le tiró una pokeball bonita le tiró una sanabol no le ha gustado la sanabol a ver le puedo tirar turno bol pero no sé ¿qué es la luna bol? ah ¿y esto? los pokémon dormidos vale pero mi pokémon no está dormido jolín 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 Pues nada No le da la gana A ver Le voy a tirar una ultra ball Tampoco Le voy a tirar una turno ball Bueno va una última super ball Que es así azulita como Mel Le queda divina No quiere Vale, pues vamos a tirar turno ball A ver si ya cuela Tampoco He tirado la turno ball No, no me he equivocado Sí, pues le voy a tirar otra Me parece muy fuerte esto Muy fuerte La lujo ball ¿Para qué es? Para hacer amistosos He tirado una lujo ball No me gusta esta pokeball La verdad es que me parece fia Mira chiquillo Que te quiero atrapar Rapid ball Con tendencia a huir No me sirve, ¿no? Chiquillo Que te tiro Te voy a tirar otra Honor ball Pero porque me está Costando Ahora Más que antes Antes por lo menos La pokeball Giraba tres veces Me voy a curar Yo que pensaba Que me iba a costar poco Porque al principio Parecía que Lo iba a atrapar Enseguida Pero tiene una pokeball Básica No puede parar De usar calamidad De este pokemon Es que no puede No puede parar Espada santa No sé de qué De qué ataque O sea, de qué tipo Es ese ataque No tengo ni idea Voy a tirar de turno Ball otra vez Tampoco Qué fuerte Me está pareciendo A esto ¿Por qué me odias Chienpao? Yo te quiero mucho Chienpao Vente conmigo Chienpao ¿Ahora? ¿Ahora? Joder Esta es la buena Yo lo sé Pues no Pues no era la buena La siguiente Va a ser la buena No puede ser 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 Bueno, pues me pongo otra vez Y luego otra turno Ball Y si no Pues igual Pruebo otra vez Con la ultra Ball No para, no para, no para ¿Qué me está pareciendo tan fuerte esto? O sea, ha empezado todo tan bien Y ha acabado tan mal Mira, casi que ya que me mate Saca otro Pokémon, es que me estoy aburriendo Eh Vamos a tirarle Una otra bol Por lo menos, ¿Por qué bol tengo? Infinitas, casi Es que se escapa la primera Muy fuerte esto, eh Honor bol Es que a este paso me quedo sin turno bol ¿Te va a quedar 100 pp? Esperemos que eso no pase, ¿no? No le quedan más movimientos No había guardado la partida Ah, ha quedado sellada en el santuario de nuevo Bueno, por lo menos no pasa nada Qué pringada soy Antes lo digo, lo de los movimientos Y justo se queda sin movimientos ¿Cuánto es un tiempo? ¿Cuánto es un tiempo? Ay, Dios mío, es que encima Acabo de coger las estacas y no he guardado Qué lamentable Qué lamentable, mi vida Cuánto es un tiempo Qué fuerte, qué fuerte A ver Eh Madre mía, qué agobio, tío Qué agobio ¿Por qué no he guardado? Qué pingada Voy a salir del juego Y voy a volver a entrar Y lo vuelvo a hacer Me quiero cortar las venas en este momento Ahora vuelvo Vale, ya estoy aquí Y ya he guardado Madre de mi vida Es que no hay persona más gafé que yo en esta vida ¿Vale? O sea No entiendo por qué se me ha olvidado guardar Eso ha sido fallo mío Pero Eh Lo he dicho Que se me había olvidado guardar Podría No haber pasado nada Aunque se me hubiese olvidado guardar Pero Era el momento Para que me pasara algo Porque soy gafé O sea No conozco a persona Más gafé que yo En este momento A ver si ahora se porta bien el Pokémon Y lo puedo atrapar Yo la verdad es que pensaba Que le faltaba más O sea Justo he dicho Espero que no se quede sin Pepe Pues sí que se ha quedado sin Pepe Sí Yo pensaba que aún le he quedado un poquito En realidad En el fondo Qué fuerte Qué fuerte Ya empezamos con la calamidad Me tienes harta Hijo mío Harta Es que lo peor Es que con el defion Tengo Bostezo Lo he dicho antes Pero es que Si lo saco Me lo va a matar No voy a poder atacar Mira chicos Ya he tirado un Pokémon Para empezar Sí Madre mía Espero que no me cueste mucho Atraparlo ahora Aunque madre mía Os imagináis que lo vuelvo a matar Eso ya sería el colmo Bueno No lo he matado Pero se ha matado el solo Qué fuerte Qué fuerte Chico atrápate De verdad Voy a dejar que me lo mate Sí Mátame Voy a sacar el defion Es que No voy a servir de nada Pero Yo lo voy a hacer Y con la cola Imagínate que falla El ataque No va a fallar Pero yo qué sé Me hace ilusión Voy a dar A ver Dentro de la mala suerte Que tengo Ahora he tenido suerte La verdad Las cosas Como son Hasta luego Mari Carmen La verdad es que Podría haber cambiado el Pokémon Lo he dejado ahí Para que lo acribille No pasa nada Ay Dormidito Dormidito Estás más mono Ahora solo queda Que te pueda atrapar Mira Como eres blanquito Voy a tirarte Una honor bola A ver si cuela Si no cuela Pues una super En serio Qué fuerte Madre mía Como no lo atrape Dormido Y se vuelve a despertar Dale 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 Vale Ya está El segundo intento Ha sido fácil Lo podría haber intentado Antes Lo de dormirlo La verdad es que He tenido suerte De que fallara el ataque Bueno Cosas que pasan Tenía que pasar Una cosa Para yo qué sé Para que os ríeis de mí Siniestros Hielo O sea De momento Mi teoría es cierta De que son todos Siniestros Es que claro Como no lo he mirado Pues no lo sé Pero Por lo que parece Controla su voluntad Masas de nieve De hasta 100 toneladas Se divierte Zambulléndose Y saltando Felizmente En los aludes Que provoca Vamos a ver Los datos Por ver No sé Habilidad de espada De Buckle Reduce la defensa De todos los demás Pokémon Con el poder De su espada Maldita El otro El otro Que tapaba El perecillo También tenía Algo parecido No sé Si era la misma Habilidad Pero si no Era parecida Bueno Pues ya tenemos Otro Pokémon más Así que nada En el próximo vídeo Bueno Vamos a Por otro De los que faltan Así que nada Me despido Por aquí Con este Atardecer Naranja Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós